No sé si puedo culpar, no usar ese brazo, no quiero confesar de un cuarto cristal. Mi vida ya no es vida, desde que no estás, solo vivo en el encuentro y en la salida. Mi vida ya no es vida, desde que no estás, solo vivo en el encuentro y en la salida. Mi vida ya no es vida, desde que no estás, solo vivo en el encuentro y en la salida. Mi vida ya no es vida, desde que no estás, solo vivo en el encuentro y en la salida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!